A mí me gusta el hobby, a mí me gusta el juego, a mí me gustan muchas de las cosas que están haciendo la empresa, promocionando el expandirse, el jugar y demás, otras cosas que no me gustan, el precio, ¿vale? Pero nadie me obliga, nadie me pone una postura en la cabeza para comprar, así que yo siempre puedo decidir el gestionarme un presupuesto, y no sabrime ese presupuesto, que me subes el precio de las cosas, yo voy a seguir gastando lo mismo, ¿por qué no hay más? A lo mejor incluso gasto menos, porque a lo mejor como no me llega una caja, o sea, no me llega dos cajas, solo me compro una, y al mes siguiente esa caja a lo mejor ya no existe ni siquiera, o me dices que no la tienen ya las empresas y que esta edición limitada la he perdido, pues al final no la compro. Entonces, la empresa no gana más, al menos de mi bolsillo y de la gente que veste el canal seguramente, no gana más porque suba los precios, ganará lo mismo que estaba estipulado, que es el presupuesto de cada uno. Ahora, lo que sí, que le va a quitar las ganas a mucha gente de iniciarse nuevos ejércitos, iniciarse en el hobby como nuevos, etc. Para eso, pues estamos aquí, para decir que hay mercados en segunda mano, hay mercados opcionales, que presten los ejércitos para iniciarte y ver si te gusta o no te gusta, hay múltiples opciones para empezar. Y obviamente, obviamente, hay una cosa maravillosa que antes no estaba, que es la alta calidad de impresión 3D, inyección de plástico, de empresas alternativas, que cuando yo empecé en esto, no existía. Todo depende para qué vayas a usar cada cosa, podrás o no podrás ejecutar estos protocolos. Tengo un par de compañeros que se juntan 10 o 12, no van a jugar nunca en ningún sitio, van a jugar en su propio club, tienen impresoras 3D, compran lo que les apetece de plástico original y el resto se lo imprimen con diferentes kickstarters y diferentes planos que van a encontrar completamente gratis o de pago a su aire. Tienen su hobby, juegan a esto, comparten su tiempo y comparten los vídeos. Yo, desde el punto de vista de creador de contenido, a mí lo único que me interesa es pasar un buen rato, disfrutar con todos, quitarme de en medio mi pan marea gris, generarme nuevas miniaturas y saber que el contenido que hago es informativo, entretenido y con ideas de crear comunidad. Obviamente, son las bases principales del seguir en esto. A mí lo que me interesa es que te veas los vídeos, que no vas a ir a comprar miniaturas. Pues bueno, pues no compres miniaturas, no te estoy poniendo la pistola de la cabeza, tampoco te estoy diciendo que no las vayas a comprar. Es lo que hay, yo voy a la rama de contenido. ¿Por qué sigo haciendo contenido de esto? Porque es un contenido que me gusta, es un contenido de algo que yo hago, que tengo delante todos los días, me gusta pintar, me gusta coleccionar y me gusta lo que son las miniaturas de Games Wars, de Citadel, de muñecos de Warhammer y Warhammer 40.000 y demás historias. Ya que me cansé de esto y empecé con legión, pues cambiaré el chip, pero como no es el caso, pues seguiré por aquí. Simplemente eso, ¿vale? Vamos a ver la caja nueva, me la compraré. Pues seguramente sí. ¿Por qué? Pues soy un tonto lo marines.